En relación del Grupo Popular sobre ayudas sociales, señora Llamazares tiene la palabra. Bueno, las exposiciones de motivos, como ya están escritas, las doy por leídas. Hablábamos a lo largo de todo el pleno en diferentes situaciones que somos muy conscientes de la necesidad de ayudas, de ayudas de emergencia y diferentes tipos de ayudas para toda la población. Pero sí que nos interesaba saber un poco por la situación que ha pasado últimamente y un poco en relación a esa pregunta. Hay cuestiones aquí que se tocan con las que antes hacía cambiabilés, pero de todas formas quería preguntar muy concretamente para una respuesta muy concreta, si puede ser. Queríamos saber cuántas personas de nuestra ciudad recibían una ayuda social antes del 14 de marzo, cuántas ayudas se han tramitado desde el 14 de marzo hasta estos días, hasta la última fecha que se tenga conocimiento, y cuántas ayudas se han solicitado en estas fechas. Gracias, señora Llamazares. Yo he cogido, así como he podido, algunas datos por la rapidez de todo esto, pero las valoraremos y si acaso volveremos a preguntar. Sí que digo que me parece preocupante, sobre todo, las referencias que se estaban haciendo en fecha 24 de marzo, cuando estábamos a solo diez días de la declaración del estado de alarma. Hay muchísimas… Esto a mí me hace pensar que tenemos que ponernos en lo peor, pero con muchísima diferencia. Yo no sé cuántas de estas ayudas se tramitan por primera vez, pero tengo la sensación de que ninguna o muy pocas. No es posible que en una semana, en una semana donde todavía se estaban gestionando ERTE, se estaban gestionando ceses de actividad, etcétera, etcétera, haya habido una demanda o realmente tengamos una actividad tan alta en servicios sociales derivado de nuevas situaciones provocadas por esta crisis. Me sorprende la velocidad que lleva esto porque ojalá, y me equivoque y ojalá nos equivoquemos todos, pero realmente el panorama que se nos presenta a corto plazo es muy preocupante. Con lo cual, si hay nuevas incursiones de personas, hay nuevas solicitudes de personas que hasta ahora estaban desarrollando su actividad profesional, estaban trabajando por cuenta ajena y se ven abocadas a esta situación, yo no sé en qué situación o dónde nos vamos a colocar. Me gustaría saber, y esto es lo que veremos con estas cifras que nos han facilitado, me gustaría saber qué punto de partida tenemos en Aviles siempre en atención social, porque ya dije en otras ocasiones que me parecía muy preocupante, que está claro que necesitamos ayudar, pero si estamos en esta situación y ante estas cifras es porque hay demasiadas personas a las que tenemos que ayudar cada vez por lo que se ve más y realmente estamos teniendo pocos recursos para que ese número baje. Entonces, la preocupación de la pregunta es esa y no puedo ahora mismo entrar en el detalle porque pensé que íbamos a poder concretar un poco más, pero sí que seguramente seguiremos con esta valoración porque me parece muy preocupante la gran cantidad de demanda que hubo en esta primera fase, que es una crisis sanitaria, como dijimos, pero que realmente se arroja ya datos muy preocupantes en cuanto a situaciones sociales de gravedad, claro, de urgencia.